Completamente destruido. Así terminó este vehículo la mañana de este sábado en la comuna de Mulchen, en la región del Biohío. Daño absoluto. Terminó partido en dos. ¡Oh, el medio occidente! ¡Cómo que no se convirtió! ¡Oh, tal y la mujer muerta! ¡Oh, Dios santísimo, Señor! 7.30 de la mañana y el puente Bureo, en el kilómetro 538 de la ruta 100 Zulo, se convirtió en el escenario de la tragedia. La lluvia y el exceso de velocidad fueron una combinación mortal para los ocupantes de este automóvil. Dos mujeres fallecidas y dos heridos de consideración fue el saldo de este grave accidente, en el que el conductor de este vehículo perdió el control, impactando las barreras de seguridad de la vía. Trágico desenlace que observaron los automovilistas que a esa hora pasaban por el lugar, quienes prestaron los primeros auxilios a las víctimas de este choque. Sin embargo, poco se podía hacer. Los cuatro ocupantes del vehículo salieron eyectados del automóvil, el cual se partió en dos. Dos mujeres murieron en el lugar. Cuando llegamos al lugar del suceso, porque nosotros paramos varios metros hacia adelante, en una parte donde se puede estacionar, ya en dos personas ya no se podía hacer nada. Ya estaban totalmente fallecidas. Se trata de dos mujeres de nacionalidad chilena, de 17 y 22 años, las que fallecieron instantáneamente. En tanto, a un costado del vehículo siniestrado, se encontraban otras dos personas, dos hombres, ambos de nacionalidad colombiana, quienes resultaron con heridas de gravedad, siendo derivados hasta el Hospital Base de Los Ángeles. Su conductor habría perdido el control y maniobrabilidad de este, desplazándose abruptamente hacia el costado derecho, impactando una barrera de contención. De este accidente, lamentablemente, fallecen en el lugar dos personas de sexo femenino, que eran las acompañantes de este móvil, y se mantendrían graves si fuera el riesgo vital tanto su conductor como su acompañante. Según un estudio realizado en octubre de 2021 por la CONACET, dos de cada diez personas usa el cinturón de seguridad en los asientos traseros, posicionando a Chile como uno de los países peor evaluados de la OCDE en esta materia. Los expertos recalcan sobre el uso del cinturón de seguridad, incluso en los asientos traseros, para reducir consecuencias fatales en accidentes de este tipo. El cinturón de seguridad representa el elemento de seguridad pasiva más democrático del mundo, ya que todos los vehículos contienen uno de estos elementos y permiten salvar vidas. Ocho de cada diez personas sobreviven a un siniestro vial porque viven con cinturón de seguridad, contrariamente al no usarlo. Solamente el 21% de las personas utiliza el cinturón de seguridad en las plazas traseras de los vehículos, de acuerdo a un estudio de CONACET. Es indispensable que aumentemos el uso de este elemento, pues está demostrado que salva vidas en el tránsito. La investigación por parte de carabineros continúa para conocer las causas exactas y la dinámica del accidente. En tanto, el conductor y el acompañante que sobrevivieron se recuperan y se encuentran fuera de riesgo vital. Todo esto, a la espera de la alcoholemia al chofer del jeep, para saber si quedará detenido por su presunta responsabilidad en el lamentable accidente que dejó a dos jóvenes fallecidas.